¿Por qué no explicas que es jícama? Algunas personas ya saben que es jícama, pero otras personas no saben que es. ¿Por qué no explicas que es jícama? Jícama es una jícama. ¿Ya? Jícama es una fruta que nosotros llevamos jícama. ¿Va a querer usted? ¿O sí está buena? ¿Va a querer usted? Sí. Ok, entonces vamos a pelar dos o una. Una. Muy chiquita. Está muy chiquita, voy a pelar otra. Aquí tenemos más. Esto va a quedar delicioso. Vamos a ver este video ahora porque mañana no es seguro que amanezcamos vivos. Con ese frío que va a hacer, va a estar frizado todo. ¿Quieres lo pasar mañana? Va a estar la temperatura casi, va a estar bajo cero. Vamos a ver este video. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chile. Chile con sal y limón. Chile con sal y limón. Chile con sal y limón. ¿Cómo te ves? ¿Te ves bueno? Si No, esta sal ya Mucho limoncito ¿Por qué? No mucho porque... No, yo el mío, solo el mío le voy a poner Vamos a ver cómo está Con solo beijero, jica más con limón Sal y chile ¿Alguien quiere? Aquí tengo, miren ¿Alguien va a comer también? ¿Vale? ¿Está rica? Ajá ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Esto es bueno Este video le vamos a poner La jícama Que son buenas Y con limón y chile ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Ella te como que lo conozco! ¡Ah! ¡Mmm! Cholo Ya me acuerdo ya no Solo con... Solo con... Que comas una y ya quieres otra Una y otra y otra y otra Para todas las personas que van a ver este video Tienen que... No, porque ese tiene más chile Y ese es el mío El mío Pero... Yo estoy ahorrando chile de tuyo Van al mercado Y preguntan por jícama Ajá Que les echen... Que las compren Que les echen... Sal Chile Limón Y dos limón Mmm... Soy amigo Voy a... Pero ya les gusten... Que les echen Suscribanse al canal La letra de un like Déjanlos un comentario Para saber Si han comido jícamas O que les parece les escapada Nos miramos en otro video si sobrevivimos de este brillo que va a ser mañana mmm que delicia que delicia creo que le hizo falta más chile ¿cabe o no hay? mmm parecen hostias agua agua me calentiré eso comí agua ¿Está rico? Con limoncito